En la conducción se encuentra el asambleísta Darwin Pereira, primer vocal del Consejo de Administración Legislativa. Antes intervino el asambleísta nacional Salvador Quisfe, quien se refirió a que existe esperanza de moradores de los sectores para que se legalice sus tierras. Ahora ya interviene el asambleísta por Guayas, Francisco Jiménez. Hoy estamos abordando un problema que ya es de larga data en nuestro país y particularmente en mi ciudad de Guayaquil. Hoy tenemos la posibilidad de recuperar un poco la dignidad de mucha gente que ha venido viviendo en condiciones extraordinariamente sensibles en la ciudad. No hay que olvidarse que los límites de la ciudad de Guayaquil recién fueron actualizados por última vez en 1992, que fue la administración del ingeniero León Férez Cordero. ¿Cómo puede ser que desde allí no se hayan actualizado los límites de la ciudad? Hoy en Montesinaí, que forma parte del Distrito 2, las cifras oficiales dicen que viven alrededor de 150 mil familias. Pero todo el que ha recorrido el sector, y yo sí lo he recorrido en realidad de Dios, en voluntad de Dios, en la llaneta oral, en la 26 de agosto, en la Marco Moroni, en las diferentes etapas de la Valerio Estacio. En fin, en tantos lugares que son de acceso de la entrada de la 8, podemos ver fácilmente que al menos se trata de 300 mil familias. Y los gobiernos anteriores decidieron tratar de solucionar el tema, convirtiendo a Montesinaí, como en algún momento se convirtió a Alemania, la dividieron en Alemania del Este y en Alemania del Oeste. Y acá se dividió en Montesinaí, sobre cuyos territorios tenían injerencia, no solamente el gobierno local, sino también, en este caso, el Ministerio de Vivienda, para supuestamente solucionar el problema. Pero la gran diferencia con la división de Alemania del Este y Alemania del Oeste, es que los habitantes de Berlín, de Berlín del Este, que veían con envidia cómo progresaba Berlín del Oeste, no pudieron, sino después de 1989, tener un acceso a un mejor estatus de vida. Aquí, en cambio, esa división de Montesinaí, con la Ley 88, en una parte de injerencia del Ministerio y en la otra del Gobierno Municipal, no ha dado frutos absolutamente de nada. Porque lo único que ha generado es una inmovilidad en las políticas públicas, en el exceso de hacinamiento y, obviamente, en una necesidad de vivienda en la ciudad de Guayaquil, que cada vez se va incrementando. Y hoy por hoy, estamos hablando de 100.000 a 130.000 déficit de vivienda que tenemos en la ciudad, versus 600.000 que tenemos en el país. Así que hoy, para garantizar ese derecho a la vivienda y darle dignidad a la gente de poder construir un patrimonio, tenemos que tomar decisiones respecto del articulado que aquí se ha propuesto. Por lo tanto, es un día importante para la gente de Montesinaí, pero también es importante para nosotros, para construir ese país de oportunidades, ese país donde todos podemos tener derecho a un futuro, ese país que se indigna de las inequidades sociales y de la pobreza que todavía campea en muchos lugares de nuestra patria. Hoy en Guayaquil, Montesinaí recoge probablemente la mayor cantidad de contradicciones que vivimos en la ciudad de gente que está desposeída absolutamente de todo, porque aunque no lo crean, a mí sí me ha tocado, cuando me ha tocado recorrer el territorio y particularmente Montesinaí, hay gente que inclusive ha tenido que instalar sus pequeñas casitas en medio de una calle. Así como se los cuento, es como si estuviéramos en la 9 de octubre y alguien decidiera instalar una casita en medio de una calle y otras personas han tenido que instalar sus pequeñas vías improvisadas en lomas y en laderas, que en los meses más lluviosos de febrero, marzo y abril tienen que estar con tablones para que el cerro no se les venga abajo y rogar que las lluvias no sean demasiado fuertes para que puedan estar una noche más tranquilos con sus familias. Y en casas de un solo dormitorio viven 10, 11, 12 personas. Eso no puede seguir así. Es un insulto a nuestra inteligencia y a nuestra capacidad de condolernos de lo que sufren los más necesitados. Así que hoy nos corresponde tomar decisiones que nos permitan poner punto final a estas inequidades y eso empieza, claro, no se va a arreglar todo con adoptar unos artículos, pero al menos empezamos por poner orden para que el gobierno municipal pueda tener injerencia sobre todo el territorio sin que eso obstaculice a que el Ministerio de Vivienda pueda cumplir con sus planes de vivienda social. Hasta ahí mi intervención, señores y señores asambleístas, muchas gracias.